Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema titulado la preposición. Es una categoría gramatical que presenta cuatro criterios. El primer criterio es el semántico. Este carece de significado propio. Cuando vamos a buscar el significado de una preposición, no vamos a encontrar significado alguno. Criterio morfológico. Es una categoría gramatical invariable, es decir, que no hay cambio alguno, que permanece intacto. Criterio sintáctico. Funciona como nexo subordinante, es decir, va a permitir la unión de palabras o frases. También se pueden sumar las proposiciones, que en este caso son conocidas como oraciones. Criterio lexicológico. Son palabras de inventario cerrado, es decir, que no se incorporan palabras nuevas. No hay relación a la palabra. Clasificación. Lo vamos a dar en dos aspectos. El primero es el criterio morfológico. ¿Cómo están clasificadas las preposiciones? Preposiciones simples. Están formadas por un solo lexema. Recuerden que al lexema también lo conocemos como raíz, que es la parte invariable de una palabra. Pues en la Real Academia existen 23 preposiciones simples. Estos son a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, vía, versus, so y cabe. Las dos últimas preposiciones están en desuso. Ya no son utilizadas, pero están dentro de su registro. Ejemplo, la camisa de mi hermano costó 20 soles. Lo que está en rojito son las preposiciones simples. Estas han permitido la unión de un sustantivo, que es la palabra camisa, más un adjetivo posesivo. Asistiré a la fiesta hasta las 11 de la noche. En una oración podemos encontrar varias preposiciones. En este caso tenemos tres. A, hasta y de. Siguiente ejemplo. Él viajó en bus. La preposición que hemos utilizado es en. Date cuenta que cada una de estas preposiciones tiene un significado alguno que lo vamos a ver en el criterio semántico. Preposiciones agrupadas. ¿Qué quiere decir ello? Que están formadas por dos o más raíces, llamados también lexemas. ¿Qué es lo que hicimos aquí para trabajar este tipo de preposiciones? Hemos unido dos preposiciones simples para que nos den una preposición agrupada. Por ejemplo, tenemos acá a por. Dennos cuenta, acá está la a y se ha unido con el por que está aquí para que sea una preposición agrupada. De la misma forma tenemos de por. Ya tenemos acá la preposición simple de, que se ha agrupado con la otra preposición por. Entonces, así vamos a tener otras más, que son de entre, desde por, para con, por de, por entre, tras de, hasta por. Ejemplo, usaré esa faja de por vida, de por. Aquí tengo la preposición agrupada. Estoy tras de ustedes, tras de. Tenemos aquí, ¿no? Aquí está la preposición agrupada. Entonces, ya estamos viendo la diferencia de qué es una preposición simple, que según la Real Academia son 23, y las preposiciones agrupadas que han sido la suma de dos de ellos. Locuciones preposicionales. Conjunto de palabras que funcionan como una unidad léxica. Estas están formadas por dos o más palabras. ¿Quiénes están consideradas ahí? Estos son detrás de, delante de, encima de, debajo de, enfrente de, en medio de, a través de, a través de, en compañía de. Son las locuciones preposicionales que se han trabajado, ¿ya? Pueden encontrarse en la parte inicial, central o casi al final, siempre determinando un significado alguno. Ejemplo, la pelota está debajo de la mesa. Tenemos acá la locución preposicional debajo de, que lo encontramos en la parte superior. Me encuentro en medio de la multitud, en medio de. Vamos a buscar aquí. Aquí está la locución preposicional. Luego tenemos, se escondió detrás de la puerta, ¿ya? Tenemos acá detrás de, ¿ya? Como ha venido trabajando que se encuentra en la parte superior. Date cuenta que siempre están resaltados para poder identificarlo. ¿Quién más se encuentran acá? Las preposiciones contractas, llamadas también contracciones gramaticales. Cuando trabajamos el artículo, también lo vimos. Estas están formadas por la unión de una preposición simple, recuerda, de las primeras que mencionamos, y un artículo. Son dos preposiciones contractas. La primera, la A y la D, son preposiciones simples, como nos dicen aquí. Y él es el artículo. Por lo tanto, la suma de ellos dos nos va a dar un nuevo contrato. A más él nos da el contrato al. De más él nos da el contrato de. Ejemplos. Fui al parque con mis hermanos. Acá está el contrato que ha ayudado para que se puedan unir dos palabras. En este caso, el verbo y un sustantivo. Seguí las instrucciones del manual. Acá tenemos el contrato del, que ha hecho la unión de dos sustantivos. Instrucciones manuales. Ahora nos encontramos en el criterio semántico. ¿Cómo lo ha clasificado? Recuerda que lo semántico tiene que ver con todo lo que es definición. ¿Ya? Observemos entonces. Son preposiciones simples las que estamos presentando, pero vamos a ver qué cosas significan cada una de ellas. Al tener la preposición A, pues nos dice que tiene tres significados. Puede expresar dirección, puede indicar un lugar o denota un modo. Cuando tenemos la preposición contra, señala oposición o contrariedad. En la preposición D tiene varios significados. Puede ser de pertenencia, de origen, de modo, material, contenido, materia, tiempo, causa. Entre. Significa en medio de cooperación. Siguiente. Hasta en el fin de algo o límite de lugar. Estamos definiendo cada una de las preposiciones simples. ¿Qué es lo que significa? Para. Simboliza destino, tiempo y comparación. Según significa conformidad. Tras significa lugar o búsqueda. Sobre. ¿Qué significa esta preposición? Encima de. Asunto, cantidad, aproximidad. Ante. Significa adelante o en presencia de. Con. Expresa. Compañía. Es un significado. Y el otro es indica modo, medio o instrumento. Desde. Señala inicio de una acción o el espacio y tiempo. En. Cuando realicemos las oraciones pueden significar tiempo, lugar, ocupación. Por. Puede significar lugar o causa. Sin. Puede ser carencia. ¿No? Esa camisa está sin botones. ¿Qué estoy diciendo? Que carece de un objeto. En este caso, que son los botones. ¿No? Entonces, es por eso que cada una de las preposiciones tiene un significado alguno. ¿Ya? Es muy importante que sepas que estas preposiciones tienen un significado. Para ello, vas a resolver el foro ante todo el tema tratado.